En Noticias, Chile continúa en medio de violentas protestas que ha dejado a 11 personas muertas, entre ellos un colombiano. El presidente Sebastián Piñera aseguró que están en guerra contra un enemigo poderoso. En Tendencias, según una herramienta matemática que se basa en las creencias de los antiguos griegos, la modela estadounidense Bella Hadid es la mujer con el físico más perfecto. En deportes, el viceministro de Trabajo convocó a una nueva reunión el 1 de noviembre entre AcolFoodPro, la I-Mayor y la Federación para llegar a un acuerdo con los futbolistas. En política, la Cancillería radicó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una consulta para precisar si la reelección presidencial indefinida por parte de un mandatario es un convención americana sobre derechos humanos. Para mayor información como esta, no olvide visitar nuestras redes sociales. Aparecemos como arroba quien y que en Facebook, Twitter e Instagram. Quienyque.com, el placer de saber, ver y oír más.